hola amigos cómo están este día quiero hacer un flan darle la receta de un flan que voy a usar otra azúcar la azúcar que usamos las personas que no podemos comer azúcar esté bien facilito con bien pocas bien pocas este con tres ingredientes le voy a poner cuatro huevos están cuatro huevos de azúcar le voy a poner creo que lo voy a poner tres nomás porque esta azúcar es bien dulce y si ustedes lo van a hacer con otro azúcar le pueden poner media taza o menos de media taza dependiendo de qué tan dulce ustedes lo quieran yo este lo voy a probar a ver cómo está después antes de ponerlo lo voy a hacer en olla de presión en olla de presión son cinco minutos pero yo lo voy a poner donde está marcado el cheesecake lo hice la vez pasada y me quedó bien rico pero ustedes en la olla de presión dice que cinco minutos y si lo va a hacer en una olla en la hornilla le va a poner de cincuenta minutos a una hora aquí tengo dos tazas y media de leche la leche usted puede usarla baja en grasa o con grasa y como a como a usted le guste yo lo hice así ahora yo le voy a mandar y ya a modo que no haga tanta espuma ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya tengo listo el azúcar que use para hacer la miel y usé el azúcar que usamos normal porque se me hizo que la otra tal vez no iba a estar bien a ver la vez pasada lo hice y me salió bien a ver cómo me sale ahora este lo un té aquí está bien calientito pero lo tengo así ya lo un té todo está listo pero les doy un consejo cuando estén haciendo la miel no se quiten de ahí muévanlo muévanlo y ya dejan el colorcito que a usted le gusta a gente que le gustó un poquito más oscuro un poco más claro pero cuando usted lo deja muy oscuro le puede salir un sabor a como amargo yo no lo quiero así por eso lo hice así ahora ya ya lo tengo listo uff oyeron el ruido yo lo tengo listo ya solo de ponerlo le voy a poner dos tazas de agua a mi ollilla a mi no 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 la ollilla a mi olla dos tazas de agua a la olla lo voy a poner un poco no lo voy a poner le voy a poner más unas cuatro para qué usted antes en su olla a modo que le quede a la mitad él las cosas está poniendo en el flan yo tengo esta cosita para sacarlo no moleste luego le voy a poner papel aluminio para cerrarlo uno de los moldes uno de los moldes ya trae su su tapadera y ellos son bonitos yo me quiero comprar uno yo porque ya ya la traen y no tiene que estarle poniendo pero aquí si lo tiene que cerrar bien cerrar y cerrar aquí le puede poner como le dije a usted cinco minutos yo le pongo pero yo lo pongo en donde está marcado lo del cheesecake y me salió bien rico pero las ollas todas son diferentes la pongo el agua me quedó mucha agua si tiene mucha agua hay que sacarle no tiene que quedar que le rebalse sólo tiene yo le saqué yo le saqué yo le saqué que le quede pero que no se le rebalse así así está bien que llegue si quiera un poquito más de la mitad del molde luego la cierro bueno estos ya saben verdad lo cierro bueno y ya la tengo cerrada bueno ya le pongo yo pero aquí a mí me aquí le estoy ajustando el tiempo le voy a poner bueno lo voy a poner como dice cinco minutos para ver no le voy a poner 10 yo le voy a poner 10 porque el día yo lo hice ok ahí lo dejo y al ratito se los enseño gracias una fíjense que a mí a mi esposo nos encantan todos los los postres todo lo que es dulce pero ninguno de los dos podemos entonces siempre me las ando arreglando de cómo hacer postres que no los caiga bien que no caiga bien a los dos y este es un postre que está bien para él y para mí bueno nos vemos al ratito cuando salga yo se los enseño bye bye no 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 se ve, está riquísimo, me gusta. Y ahorita me voy a comer un pedacito, me voy a comer un pedazo, a ver, a ver qué rico, a ver qué rico me quedó. Está chiquito este, no quiero hacerlo muy grande porque si no me lo como todo yo. Me encantan las cosas dulces, por mala suerte que no puedo comer, me encanta, miren, así quedó. Un pedazo. Gracias por acompañarnos a acompañarme en una aventura más. Les agradezco y nos vemos en otra aventura. Mira, así quedó. Así quedó. No es. Este lo dejé toda la noche. Lo estoy partiendo ahora ya tardecito para que. Gracias, nos vemos en otro video. Bye, bye.